Videito para Youtube, este vídeo va a estar seguramente subido mañana, estoy grabando esto en directo, está por aquí la gente del chat, hola, como estáis, todo bien, todo correcto Han posteado una survey, lo que sería una encuesta, para los jugadores Agradecería enormemente que todo el mundo que esté viendo este vídeo hiciese la encuesta, vale Os lo voy a dejar en la descripción, en enlace, y sobre todo hay una cosa relativamente importante Y voy a decir relativamente importante, porque al final podéis hacer lo que queráis, si podéis podéis hacerlo, si podéis, si no queréis, no tenéis por qué hacerlo Una de las preguntas, que lo veremos dentro de un poquito, porque me lo han dicho antes Hablan de si alguna vez habéis jugado a un juego por algún tipo de creador de contenido Oye, si me ponéis a mí, que sepáis que simplemente es algo que podría ayudarme Ni siquiera sé si me va a ayudar, ni siquiera sé si va a ser bueno, pero evidentemente podría ocurrir y sería algo que agradecería Encuesta, importante, si la rellenáis evidentemente, pues esto puede ser que mejore el futuro del juego Y con el futuro me refiero a cuando salga, porque aún no ha salido, así que todo lo que sea mejorar, evidentemente Y antes de que alguien ponga en los comentarios, que hace sí, cuando salga el juego, que no se sabe No se sabe, no se sabe, cuando se sepa, lo tendréis aquí en grande Aquí en grande y tendréis un vídeo fijado en el canal de cuando sale el juego, no se sabe aún, vale A ver si este viernes tenemos noticias, también en directo estaremos reaccionando al directo especial del viernes Así que si os queréis pasar, se agradece Vamos a darle caña, una encuesta que dicen que tarda entre 5 y 10 minutos Teniendo en cuenta que está en inglés igual tardamos un poquito más Pero bueno, en los pasados 6 meses, ¿cómo has gastado tu tiempo libre? Por favor selecciona la opción que te cunda más, que esto que funcione más Que si en redes sociales, que si escuchando música, disfrutando de anime, manga, cómics, etc., jugando videojuegos Vamos a poner esta ya, ¿podemos poner varias? Correcto, ¿podemos poner varias? Imagino que podremos poner, puedo poner todas las que quiera, realmente increíble Puedo poner que no he hecho literalmente nada Aquí cada uno que ponga lo que quiera Pasamos a la siguiente En los últimos 6 meses has, ah, anime, cómics o games La verdad es que haber leído el mensaje entre paréntesis antes Habría venido bastante bien No, pero es offline, no, offline no Es que en realidad no O sea, todo esto no hemos ido, no, 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 es offline Evidentemente esto offline no lo hemos hecho, así que no Offline no Eh, maybe quitar esto y poner Vale, sin más, he puesto que Que he hecho alguna de las cosas de arriba Pero que solo online En los últimos 6 meses, ¿qué tipo de dispositivos has utilizado para jugar? Eh, selecciona, de nuevo podemos poner Eh, varios dispositivos, vale Emulador PC, mobile phone No, Android no iOS no, Android Y consola no juego Y un consola no juego Pues así que, ya estaría ¿En qué dispositivo jugáis? No hay mucho más drama En los últimos 6 meses ¿Qué tipo de juegos has jugado? Vale, pues hemos jugado juegos de... De por turnos He jugado juegos de... De disparos He jugado bastante Valorant Bueno, en los últimos 6 meses no tanto Pero he jugado Valorant He jugado cositas He jugado a MOBAs He jugado a RPGs ¿No puedo poner más? Uy, qué triste Pues entonces pongo esto Supongo que esto sería lo suyo ¿Alguna vez has jugado alguno de estos juegos Eh... From the following list? Eh... Más de un mes Por alrededor de un mes El Tower of Fantasy creo que ni siquiera llegué a jugar de un mes El Raid Shadow of Legends tampoco Pero son juegos que lo he jugado bastante En fin, vamos a poner Dragon Ball Legends El Bounty Rush tampoco Como no es worth nada Genshin Impact sí Class of Clans no Seven Deadly Sin sí Epic Seven sí Aunque no mucho realmente The Strongest Hero por desgracia sí ¿Y qué otro juego hemos estado jugando recientemente? My Hero Ultra Impact Vamos a poner eso Vamos a poner My Hero Ultra Impact Que es el juego al que más caña le he estado dando aparte de estos Y Pokémon Masters un poquito Aquí cada uno evidentemente que ponga Que ponga lo suyo ¿Qué plataformas o medios has utilizado para encontrar información sobre tus juegos de móvil? Pues aquí al final Evidentemente Comunidad del juego Por norma general Gaming Media no Gaming Media no suelo utilizarlo Aunque a veces sí Social Platform por norma general Y aquí yo lo que recomendaría Es que haya algún tipo de opción que ponga Foros Yo os recomendaría que lo clicaseis ¿Por qué? Porque al final Si mucha gente dice que encuentra información del juego en este tipo de plataformas Es probable que las acabe utilizando En plan de sí Pues mucha gente utiliza esto Igual deberíamos hacerlo también Ya sabéis que yo no era muy partícipe del foro de Seven Deadly Sin Grand Cross Pero después de probarlo Y después de ver cómo funciona El foro de Seven Deadly Sin Grand Cross es una auténtica maravilla Así que yo evidentemente recomendaría que lo pusierais En caso de tal Así que Forums Official Forums Yo os diría que pusieseis eso Porque al final es algo interesante Cuando encuentras información sobre juegos de móviles ¿Qué aplicaciones utilizas normalmente? Diría que Twitter Diría que Reddit Y Discord Sí, supongo que también algún Discord Evidentemente que te estén posteando informaciones Por lo menos esas son las que uso yo Cada uno evidentemente que ponga los suyos Cuando decides descargar un juego ¿Cuáles son los factores más importantes para ti? Para mí esto Al final esto es totalmente personal Cada uno que ponga lo que quiera Esto también es importante al final Aunque bueno Nada, para mí no lo es del todo Esto me gusta mucho Que sea basado en anime De hecho es una de las razones por las que no le doy tanta Tanto chance a Epic Seven Y esto Evidentemente seguir a la compañía Eso siempre es interesante ¿Cómo te sientes sobre los anuncios Para juegos de móvil? Que si alguna vez Que qué piensas de los juegos de móvil Que se han anunciado A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Que se anuncie el juego gacha Me parece bastante bien De hecho los anuncios de One Punch Man Eran un auténtico cachondeo La verdad es que a mí me encantaron No sé a vosotros Pero los anuncios de One Punch Man Me fliparon Y lo que hace Grand Cross Me parece una maravilla también ¿Vale en el Mobile Games Promotion That you personally enjoy? O sea que Qué tipo de promociones Te gusta ver De los juegos de móvil Pero Tiene que ver aquí Los influencers A ver Bueno Sí que es cierto Que el Dokkan Trabaja con algunos influencers Al final son todo ingleses A mí me gustaría Que me hablase sobre el juego Los influencers Developers Y ya Los sellos Está guay ¿Cómo se llamaba el juego de One Punch Man? One Punch Man the strongest ¿El de los memes era de strongest? Pues pongo de strongest ¿En plan que no te gustasen? No especialmente ¿Habéis haber tomado el Mobile Game Gracias a un creador de contenido? ¿Quiénes son? ¿Y cómo ¿Cómo te convencieron para descargar el juego? Pues a ver Esta es la pregunta De la cual os estaba hablando La pregunta 14 Si aquí ponéis Que habéis descargado algún juego Gracias a Kaze Pues evidentemente Es algo que Que a mí me puede beneficiar De una forma u otra Si lo ponéis De verdad Que os lo agradecería muchísimo Aquí pues bueno Poner a vuestro creador favorito Y pues bueno Yo aquí que te pongo Porque descargo el juego Gracias a Kaze Shin Porque hace Porque Por lo que tú quieras Lo pones en inglés Lo pones en castellano Lo pones como quieras Si no te sabes expresar en inglés Lo puedes poner Como quieras Vaya Yo pondría Yo pondría Kaze Shin Porque por lo menos creo que Que intento hacer parecer Este tipo de juegos divertidos Y En general cualquier tipo De contenido divertido Kaze Shin Y Bueno mi canal de Youtube Creo que es solo Kaze Shin Pero Pero bueno Si pones Kaze Shin Y O Kaze Shin Es suficiente Así que en si esto Si queréis ayudar al canal Si queréis Que con suerte Acabe De algún tipo De partner Con Con Black Clover Mobile Agradecería muchísimo Que Que apoyaseis esta encuesta Y en particular Que Que pusieseis mi nombre por aquí De verdad Se agradece mucho ¿Dónde encuentras información Sobre anime o manga? Vale pues Social platform Anime media Recomendaciones Y por lo menos general Algún amigo que te dice No pues mírate esto Siempre está el típico pesado Que te dice Que te vean los ojos Pero está bien ¿Nos puedes dar más información Sobre tu anime preferido o manga? No No Tu canal de anime preferido o manga Reddit page Magazine O anime of shops No Sin más Aquí yo Personamente utilizo Twitter Party Black Clover Animation ¿Cuál es tu states De que más te guste? Soy un fan Y me lo meto por el culo ¿Qué es lo que más me gusta De Black Clover? Los Los sellos son espectaculares Pero La música es espectacular Los personajes Me ponen cachondísimo Y el plot Está muy bien hecho A mi forma de ver En art Es que me gusta Me gusta todo Honestamente me gusta todo Pero no puedo decir mucho más ¿Cuáles son los highlights De la animación para ti? Esto me flipa Las escenas de batalla Evidentemente para mí Y esto Los Que son todos amiguitos Y me encanta la verdad El momento más Más importante para mí De Black Clover Lo que más me impresionó ¿Qué diríais vosotros? Es que no puedo poner otro Es que no puedo poner otro Es que no hay otro momento No hay un momento tan épico como este Sé que es una putada Pero es que no puedo poner este No puedo poner otro que no sea este Este es el momento más gordo De todo Black Clover Para mí Cuando se tiran versus Langris Hostia Cuando se tiran versus Langris Es increíble Pero para mí este es mucho más gordo Aquí evidentemente Hay momentos muy gordos A mí ya sabéis que me gusta mucho Noel El momento del awaken de Noel La Valkyria Es precioso Cuando Cuando Charney hace el awaken También me gustó muchísimo Pero para mí el momento En el que En el que Yami Llama hasta por su nombre Es que no Noé ¿Cómo lloré? ¿Cómo lloré? ¿Cómo lloré con ese momento? Fue muy duro Fue especialmente duro Aquí evidentemente Cada uno que ponga lo que quiera ¿Participaste de la Closbeta? Sí, participé ¿Could you let us know which Endureste Black Clover Mobile? Me encanta Es que puedo ponerlo todo La calidad gráfica me encanta Que sea de turnos me flipa Me encanta esto Conseguir mis personajes favoritos Puedo entrenar a los personajes Es algo que me gusta Sentir la esta de que se vuelven fuertes Y esas cosas A mí siempre me ha gustado ¿Cuál de las siguientes descripciones De Black Clover Mobile En plan de que ¿Cuál de las siguientes descripciones Harían que te interesases más? Este o este No lo sé Posiblemente estos ¿Podrías decirnos Por qué Porque estás tan interesado? Sin más El juego me parece increíble ¿Cuál de las siguientes descripciones Podría hacer que Pueses Que estuvieses menos interesado? No sé Esta es la típica Esto no me gusta Porque es la típica La típica La típica Que ponen todos los juegos Y no me gusta Esta es la típica Que ponen todos los juegos Y no me gusta nada Que sin más Porque parece una Una cuote Por defecto Para el dubbing Es decir Para los Para las voces Evidentemente Japonés A mí me da igual Que juego esté en español Yo voy a disfrutar el juego igual ¿Qué estás haciendo? La encuesta que ha salido De Black Clover Mobile ¿Qué te gustaría ver En el futuro De Black Clover Mobile En la comunidad De Black Clover Mobile Online events No Pero ¿Cómo que Pre-registration events? Bueno, pero eso está bien Sí Pero Online events Es que yo Yo sigo creyendo Que Esto Esto es importante Y esto es importante Todo eso es Espectacularmente importante Ah, dubbing No, dubbing me da igual Sí, sí Yo lo quiero Pensaba que se refería A los subtitulados Sí, sí, sí Tienes razón Tienes razón O sea, yo prefiero Que no esté en Yo prefiero que esté en japonés De hecho, si está en inglés Me va a dar un poco de cringe ¿Participaste en la close beta? Sí Participé Oh, que podrías decirnos ¿Qué te interesa de Star Raid? Pues me gusta la calidad gráfica Me gusta Que sea por turnos Que coleccionara Vuestros personajes favoritos Y la calidad gráfica Estaba muy chula Tu gender Male Your age Joder, ya estoy aquí Eh Región de residencia Europa Múltiples opciones Gracias por tu tiempo Vale, que sí Que pueden hacer más Más entrevistas Para saber tus preferencias Y tus opiniones Eh Tu información personal Va a ser confidencial Evidentemente Aunque aquí no Porque la estamos diciendo por aquí If you are willing to participate Leave the Your preferred contact information here Vale, pues Aquí lo pongo todo Y esto evidentemente No os lo voy a enseñar Aunque yo creo que ya sabe Pero aquí voy a poner mi correo Lo voy a poner todo Si me dejan Lo voy a poner todo Así que gente Sí, pone que es multiple choice Así que lo voy a poner todo ¡GENTE! Elige género Ya lo he puesto arriba, ¿no? Ah, no, no lo he puesto Soy imbécil Vale Voy a terminar el directo por aquí Insisto Si queréis También para el vídeo Si queréis apoyar el contenido Recordad Estaré poniendo Por delante La pregunta importante El número de la pregunta De verdad Que si queréis Apoyar Si queréis que Con suerte El juego vaya bien Y que si va el juego bien Que Me acaben contactando a mí Para hacer cositas con ellos De verdad que Lo agradecería muchísimo De verdad Si queréis apoyar Si queréis ayudarme En la pregunta Decir Que habéis descargado juegos Gracias a mí En alguna ocasión Sé que es un coñazo Hacer este tipo de encuestas En muchas ocasiones Y más si el inglés No es vuestro idioma nativo Pero en cualquier caso Creedme que es algo Que se agradece muchísimo Y no tengo mucho más que decir Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!